A través de la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría de Salud informó que en México se tienen registrados 150 casos de sarampión, de los cuales 80% no tienen antecedentes de vacunación. En un informe con corte de las 20 horas el 17 de abril, se señaló del porcentaje total de no vacunados. 55 son menores de 18 años, es decir, un 46%. Además, se confirmaron 71 casos de sarampión en este grupo etario. Se indicó que desde que se registró el primer caso de la enfermedad el 22 de febrero del 2020, las entidades más afectadas son Gustavo Amadero con 67, seguido por la Miguel Hidalgo con 17 en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se registran 23 casos, 8 de ellos se reportan en Ecatepec. De acuerdo con el informe, las edades de los afectados oscilan entre los 3 meses de edad hasta los 68 años. Asimismo, detalló que 58% de los casos se presentaron en la población masculina y 42% en las mujeres.